Chiquilla cariñosa No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción ¡École! ¡Ay, ay, ay! Báilale, cintita, báilale Ahora paisana, hasta con ella ¡Vamos, mi hermano! Está rico o no está rico Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Nos vemos mañana Nos vemos mañana en la serenata romántica ¿Cómo? RaulSandoval.mx, ahí nos encuentran ¡Vámonos! ¡Jueve! Y que viva el amor, señores ¡Vivan los enamorados! ¡Gracias!